Cae otro funcionario más, esta vez le tocó al 6CPC, pero antes de suscribirte al canal, toca la campanita, regalame un like, si no es mucho pedir, comparte el video. Por motivo a que esta plataforma no permite mostrar videos sin censura, te voy a invitar para que vayas al canal 5 Venezuela, se respete y punto, en Telegram. En la parte baja te voy a dejar el link. Funcionario del 6CPC fue asesinado con arma blanca en antímano. Como Inri Freddy Guerrero Dávila, de 33 años de edad, quedó identificado el detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6CPC, al que fue arrebatada la vida en la avenida intercomunal antímano sector Carapita. Luego que se intensificara una fuerte riña con un agresor, quien le propinó múltiples heridas con arma blanca. Hasta el momento las autoridades no han emitido el informe oficial, pero según testigo, el funcionario se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con el victimario, identificado como Jormes Lances. Se desconoce el motivo de la discusión y lo que llevó al atacante a sacar un arma blanca contra el funcionario, ocasionándole múltiples heridas. Mientras que el detective, en defensa propia, hizo uso de su arma de fuego, disparándole al agresor. Hiriéndole en la región mesogástrica con salida en la región lumbar, por lo que fue trasladado por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana hasta el hospital Miguel Pérez Carreño. Bueno, señores y señores, esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no hay mucho pedir, comparte el video.